Yo decía, Dios mío, pero a mí como que no me gusta. No era flacón más bien. Era flacón. Sí. Pero naciste inmensamente grande. Mira, yo no había visto esto, chica. Mentira. ¿Tú viste la sorpresa que tenemos para ti? Todavía faltan más. Qué hermoso. ¿Cómo era vivir con un familión tan grande? A un niñito de seis años que le hacía falta a su papá, de pronto tantos hermanos y hermanas. Bueno, en una familia donde tanta gente, pues siempre hay muchas peleas. Si peleas entre dos, ¿cuánto más? Entre once. Yo nunca peleé con él. Yo recuerdo no haberle pegado a nadie. Yo creo que ese ha sido mi mejor éxito en la vida. Y yo recuerdo que siempre estaba separando a mis hermanos. Yo lo referí. Pero nunca, 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 gracias a Dios, pues tuve peleas corporales. De eso sí puedo decirlo. ¿Tú eras un niño bueno? Más bien introvertido, retraído, aislado, ensimismado. Más bien apartado. No me gustaba la pelea, no me gustaba la discusión, no me gustaba el escándalo. Vamos a ver un momentito, antes de cerrar este segmento, qué es lo que dice tu mamá de cómo tú eras cuando eras un niño, que también lo tenemos aquí. José Luis. Era un niño insignio. Desde que nació, y fue creciendo, y jamás me dio guerra, José Luis. No era tremendo. Para mí era un viejo prematuro desde que tenía cuatro años, ya pensaba como un viejo. Porque precisamente cuando tenía cuatro años, yo le compré un cuatro, pequeño, y él tocaba. Y un día me dijo a mí, porque tú sabes que yo quedé muy triste cuando murió su papá. Y él me dijo, mamáita, no se ponga triste, que yo le voy a comprar su casa cuando sea un hombre. Me dijo, bueno mi amor, que usted oiga, le dije yo. Y en realidad lo primero que él hizo fue comprarme en mi casa. ¿Qué significó para ti criarte pobre? Fue como una especie de trampolín. Yo no soy un resentido social, todo lo contrario. Cuando uno pierde su padre, que es la guía de uno tan joven, pues se refugia en la madre. Y mi madre tampoco, ella aprendió a leer y a escribir después de grande, de adulta. Y fue mi deseo de estar en la vida, de luchar. Y yo le doy infinitas gracias a Dios porque esa frase de un niño se pudo corroborar, se pudo cumplir más adelante. Recuerdo que yo pedí a Wright, antes de comprarme un carro, yo empecé a reunir simplemente no acordándome de aquel juramento. Cuando niño, sino que se lo recuerdo yo ahora. Sino simplemente porque yo veía la necesidad de mi madre que tuviese un techo primero. Después el carro vendía después. Pero el ser pobre para mí no fue ningún impedimento. ¿Te acuerdas de tu primer trabajo de jovencito? Mira, yo trabajé en los mercados, repartía bolsas en los mercados, yo lustraba zapatos, yo limpiaba carros, estudiaba y trabajaba también. Cuando querían por una estación de gasolina, pues yo me pasaba todo el día contando los vehículos que pasaban por ahí para ver si era factible poner una gasolinera ahí. Después hice trabajo de esos normales que hacen los muchachos ahora también. ¿Tú sabías que había apretazón monetaria en la casa y no te gustaba pedir dinero ni para ir al cine? Vamos a ver lo que dice tu mamá sobre esa época. Sino que se iba escondido para el mercado a cargar carretillas con su hermano Osvaldo para irse al cine porque para no pedirme a mí él lo hacía, escondido de mí. ¿Nunca te gustó ser una carga? Lo pensabas desde pequeño, siempre fuiste como un viejito, muy responsable. ¿Cómo es posible que haya sido así siendo tú el bebé de la familia? Sí que yo no sé, yo creo que es una cuestión espiritual. Yo creo que el ser humano dice lo que va a hacer desde pequeño. Yo creo que eso no es ni formación, sino que ya viene. Yo creo mucho en la evolución espiritual. Y a lo mejor yo me da la impresión de que estoy repasando, de que soy repitiente. No me gusta ser carga para nadie, de todo lo contrario. Siempre me ha gustado servir. Me ha gustado mejor dar que recibir. Nos dijiste hace cinco segundos de que estudiabas y trabajabas a la vez. Y antes de esto, y hacer lo último en este segmento, vamos a ver qué dicen tu mamá y tu maestro de José Luis como estudiante. Increíble, pero cierto. Estudió en la escuela Piara, en el Valle, y sí era aplicado. Porque una vez, yo lo traje, que yo vivía en Maracá. Estaba pasándome unas vacaciones en Maracá, y yo lo traje en enero. Y conseguí la inscripción, y ese año sacó cuatro diplomas. Era muy aplicado. Bueno, él fue muy buen alumno, excelente alumno. Era sumamente pobre. Y yo precisamente inventé una academia de mecanografía. Él no podía pagarlo. Él no podía cursar porque no tenía dinero. Entonces yo le dije que si quería estudiar mecanografía, que fuera. Entonces me dijo, chile, no puedo porque no tengo dinero. No tengo ni diez bolívares para pagarlo. Y yo lo que pagaba, cobraba era diez bolívares mensuales. No tenía. Le dije, no, chico, ven. Yo te enseño mecanografía. Y efectivamente así aprendió. Inclusive, él era muy entusiasta por la música, el canto en el colegio. Inventó con ciertos compañeros de estudio un teatro, la recreación teatral precisamente. Y lo hicieron. Tu propia cuestión. José Luis Rodríguez, esta es tu vida. Cuando regresemos en el próximo segmento vamos a ver la primera vez que te paraste sobre un escenario para cantarle al público. Regresamos enseguida. Disfrútenla. La uva es privilegio distintivo de las bebidas más finas. Dos mil años de historia respaldan su dobleza. De uva es el brandy o coñac. La bebida noble por excelencia. De uva son también los vinos de mesa, el champán, el oporto, el jerez. Nobles productos de uva que sin exceso se disfrutan más. Bueno es lo que de uva es. La línea de roperos clóset K2 ha sido castigada hasta el final que ya no tenemos ni para dónde hacernos. Le cabe muchísimo, 390. Este con luna, compartimento para colgar, entre paños y cajones, 499. Tiene cajones, puertas y mucho espacio, 550. Y 550 también vale el chifonier. Es tocador, tiene cinco cajones y amplitud para colgar. Mide los 50 y vale 795. Este es un clóset familiar, 995. Si compras un clóset de K2 esta semana, gana. Hola, qué gusto poder reunirnos otra vez. Ahora para disfrutar un video especial, un video salpicado de imágenes de mis más recientes conciertos. En Las Vegas, Sevilla, Perú, Argentina. Un video romántico, un video divertido, un video para ti. Haga las paces con su soledad. Reconcíliese con su fantasía y vea que el mundo tiene lugares llenos de ternura. Una curiosa dama. Diviértase con la locura de estos singulares personajes. Yo, Ofelia Guilmán, los espero en el nuevo Teatro Sala Chopin de jueves a domingo. Tu sueño se hace en realidad en una curiosa dama. Nuevo Teatro Sala Chopin, Avenida Álvaro Obregón 302. El contenido de este noticiero lo ha convertido en la primera necesidad de información de cada día. Abra los ojos con media hora más de deportes y finanzas a partir de las 7 y hasta las 8.30 de la mañana. Por el canto de las estrellas. Esta es tu vida, José Luis Rodríguez. ¿Cuándo fue la primera vez que cantaste en un escenario o ante el público? Eso fue cuando estaba en el Liceo. Yo desahogaba mucho cantando, ¿no? Porque una persona introvertida, pues algún desahogo tiene que tener. Me desahogaba mucho en las canciones. En el salón siempre me la pasaba cantando. Entonces había un acto cultural y me dijeron, bueno, tú que te la pasas cantando, pero no cantas. Por una cosa es cantar solo, otra cosa es cantar frente al público. Yo era muy tímido. Y ya recuerdo que cuando fui a cantar, la mano izquierda se me paralizó. ¿Del pánico? Del pánico. Me escondí la mano izquierda aquí del traje. Para que no me descubrieran que estaba paniqueado, que estaba paralizado ahí. Pero fue terrible para mí. ¿Ya para entonces tú querías ser artista o no se te había ocurrido nunca? No, no se me había ocurrido. Después que lo sentiste, el aplauso por primera vez, ¿cambió tu manera de pensar? ¿Te gustó aquello? Yo siempre desde pequeño me vi en frente a una multitud, frente a un público. Pero yo no sabía si era cantando o hablando. Y como me gustaba cantar, pues, se dan las cosas. Yo no sé cómo, pero se dan. En el liceo se armó un grupo y en ese grupo se llamó Los Cepis. Los Cepis éramos cinco muchachos, cinco estudiantes. Y una muchacha, Estelito del Llano. Ahí comenzamos. Y comenzamos directamente a lo profesional. No pasamos por aficionados. Yo tengo un pánico cuando dicen una audición acá. Y cuando llaman audición se presentan como 500 personas. Y cada quien tiene que darles de sí. Pero gracias a Dios que yo no pasé por eso. Porque me hubieran botado de todos lados. Ese quinteto de muchachos, ¿tú no tenías ni 20 años todavía cuando eso? No, no. 17 años. Entonces acordamos retirarnos del estudio, de las clases, para dedicarnos a la música. Y fue fatal. En aquel entonces no habían empresarios, no teníamos música. Entonces era como un sueño todo aquello. Veíamos las películas que la gente triunfaba en dos horas. Pero no era eso realmente. En las películas se triunfa en dos horas, pero de ahí a llegar al triunfo pasaron más de 20 años. ¿Tú te imaginabas que ibas a llegar tan lejos? Realmente no. Ni en lo más mínimo. Realmente no. Los Zepis tenían un estilo como los platters. Sí. Así que era estilo romántico y hacían coros. Sí, éramos de dos solistas, tres solistas. La muchacha era solista, yo era solista. Y un muchacho de color que cantaba exactamente igual al muchacho de color de los platters. Que cantaban Only You igualito, con el mismo falsete. Entonces éramos una réplica de los platters, pero suramericana. Duramos como año y medio nada más. Nos ganamos muchos premios, pero no ganamos ningún dinero. Entonces, Nicolás Alvarado, que fue muy, muy inteligente siempre, muy avanzado, nos dijo, muchachos, conseguí una beca para los Estados Unidos y me voy. Hasta ahí llegaron los Zepis, nos desintegramos, cada quien por su lado, y fue realmente a pasar trabajo. ¿Cómo caíste tú de los Zepis de solista en la orquesta de Villos Caracas Boy? Un tránsito primero. No, después de los Zepis, yo toqué muchas puertas, intenté colocarme. Y entonces grabé un disco que se llamaba Stender Play con Yelique Sarabia. No tuvo éxito, muy relativo, muy poco. Entonces, Estelita del Llano, que sí me conocía, y conocí a Villos, cuando se sale Felipe Pirela de la orquesta, empiezan a buscar un sustituto. Y Estelita me recomienda a mí. El maestro me llama, me prueba, y enseguida me da el trabajo. Recuerdo en ese entonces que me dio 3.500 bolívares, que eso era una fortuna. Una millonada. Corrí a contárselo a mi madre y fue un día de fiesta en la casa. Pero tu madre no estaba de acuerdo con que tú fueras artista. En el principio no, ella quería que yo siguiera los estudios, y que sí, pero era difícil. En ese entonces había muchos problemas políticos en Venezuela, había muchas revueltas. Recuerdo que yo estaba en la escuela técnica industrial, y corriendo en un meeting de eso, pues un muchacho, amigo mío, cayó, baleado, mortalmente a mi lado, y yo agarré miedo en ese entonces. Y ahí me retiré. Tuviste como 3 años con Villos, ¿no? No. ¿Cuánto tiempo? Como 5 años. ¿Tanto? Yo canté como en 450 bailes, más o menos, o casi tal vez 470. No tengo video de Villos, así que van a tener que creerme, sencillamente. Dice que el maestro Villos decía que a ti te llamaban el muñecón de la orquesta. Porque eras, las muchachas, lo que armaban en los bailes era, ahí empezó el cuento de José Luis, el mujeriego, que las mujeres... Pero no fue fácil para mí, Cristina. Reemplazar a Felipe Pirela era muy fuerte, porque el muchacho estaba muy arraigado en el público, el timbre de voz era realmente hermoso. ¿Tuviste, al principio, tuviste miedo? Rechazo, ¿no? Yo tuve rechazo de la gente. Cuéntanos. Cuando... Algunos bailes son muy populares. Entonces, el baile, un baile es de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Entonces, cuando terminas un set, pues tienes que bajarte de la tarima y caminar por ahí, pues sin conocer a nadie. Entonces había algunos muchachos que me decían... No camina, mano. ¡Ay, Dios! Eso era para mí como una puñalada que me estaba dando el muchacho que... Y me iba con esa tristeza para mi casa. Pero afortunadamente, el maestro Billo Frometa con esa sapiencia y esa sabiduría, pues me tuvo mucha paciencia hasta que me buscó la tonalidad y me colocó realmente. Y me decía, ten paciencia que la gente que te rechaza ahora, pues te va a aplaudir más adelante. Y así fue, efectivamente. La gente se fue acostumbrando a mí. Cantamos en muchísimos, muchísimos bailes, 15 años, cumpleaños de preciosos que hacíamos en casi toda Venezuela. Y realmente, el maestro tuvo razón. Yo hacía solamente una cosa en los bailes, porque son un poco fastidiosos. Son 6 horas que tienes que pasar en el mismo sitio. Algunos, pues, se echan un traguito. Yo siempre estaba por... no me gustaba el licor. Entonces, muchas de las personas, de la gente que están reunidas, te llamaban para conversar. Y a veces no tenía ganas de conversar. Y a veces yo me llevaba mis problemas para el baile también, porque tenía problemas internos. Hasta que aprendí, me di cuenta que a la gente no le interesa ningún problema que uno tenga, sino le interesa el cantante que está ahí y lo que le va a transmitir. De manera, pues, que para mí el maestro Billo Frometa fue como una especie de enciclopedia. Yo la escuchaba mucho. Simplemente yo callaba y él hablaba. Y eso para mí era como un manjar. Él leía mucho, muchísimo. Y me tomó mucho cariño. Tanto así, que él no esperó que yo me fuese de la orquesta. Él me dijo, José Luis, creciste mucho y yo creo que tú debes aspirar a otra cosa. Yo creo que tú puedes llegar más lejos. Y recuerdo esa noche, en Valencia, me entregó la carta. Pero con un acto de bondad, de amabilidad, de cariño, de amor, me dijo, te crecieron las alas, vuela. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Triste, desorientado, pero en el fondo con una esperanza. De que me decía, bueno, yo tengo que hacer algo por mí mismo. Ahora formo parte de la Villos Caracas, voy, soy parte de eso. Algún día voy a ser José Luis Rodríguez. Hasta que empecé. De ahí grabé un disco que no tuvo éxito, un disco de boleros. Como en otro hora lo hubiera hecho Felipe Pirela también. No sé si tuvo éxito, ¿no? Nunca me lo dijeron realmente. Era un entonces que uno no tenía acceso a ciertas cuentas. Pero entendí que no hubo éxito ahí. Entonces. ¿Qué te hizo? Espérate, déjame ir a Comerciales porque se me acabó el tiempo en este segmento. Cuando regresemos vamos a hablar de cómo tú caíste en la televisión de lo que me acabas de contar. Porque hizo 17 novelas. Venimos enseguida. Si compra en cada dos recámara esta semana, gana. La briomica es la mejor melamina. Pero la más cara. Pues cada uno la utiliza hasta los interiores. No nos importa. Como en cada dos no hay intermediarios, vendemos más barato. Vea usted, esta increíble recámara gemela, mil novecientos cincuenta pesos. En sus cabeceras se puede guardar todo. Su buro es amplio. El esquinero y la cómoda con luna son muy útiles. Mil novecientos cincuenta pesos es muy barato. Y falta. Le regalaremos las bases y los colchones que valen mil ciento cincuenta. Si compra su recámara en cada dos esta semana, gana. Suscríbase a Excelsior antes del quince de junio y participe en dos sorteos. Gane televisores, videocaseteras, cámaras de video, cinco automóviles último modelo y esta lujosa residencia amueblada y decorada en paseos de Tasqueña. Excelsior, el periódico con el mayor número de suscriptores en todo el país y uno de los diez mejores diarios que se editan en el mundo. Seis meses, cien nuevos pesos. Excelsior. Informa con sentido común. Suscríbase. Vanguardia es actualización. Expo Arte 93. Exposiciones, foro y taller. Informes a los teléfonos 624-5774 y 623-7814. José María Fernández Unzaín presenta La obra más esperada del año, impactante. La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, con Jacqueline Andere, Guillermo Murray y como Gerardo, Rogelio Guerra. Dirección José Luis Ibáñez, escenografía David Antón, teatro Diego Rivera. La muerte y la doncella. La muerte y la doncella. La muerte y la doncella. Mi papi es el mejor del mundo. Mi papi es el mejor del mundo. Ahora comienza a entender al viejo. Mi papi es el mejor del mundo. En este programa, la libre expresión es tan importante como la verdad de lo que sucede. En una sociedad dinámica y compleja donde cada persona como usted tiene todo el derecho de opinar. Y usted, ¿qué opina? A las 9 de la mañana, por el canal de las estrellas. Estamos conversando con José Luis Rodríguez. Yo quiero saber, ¿cómo tú empezaste a hacer novelas? Tú entraste con el pie derecho en la televisión porque eres un hombre de suerte. Mira, antes de terminar con la orquesta, terminar mi ciclo con la orquesta, el maestro Billo Frometa, yo entré en una comedia musical y él me dio permiso para hacerla. La comedia musical se llamó Cantando Nace el Amor, donde estaba trabajando con Mirta Pérez y Mirla Castellanos. Después entró, más tarde, Guillermo González. Tuvo mucho éxito esa comedia musical, pero en ese entonces no se guardaban los videos, simplemente se borraban. Después de eso, yo fui a los ejecutivos y les dije que yo quería trabajar como actor, que me dieran un chance en pequeñas cosas, y así fue. Es una telenovela en vivo, que se llamó Donde no llega el sol. De un escritor... ¿Cómo son, viste? No lo tomen por ahí, que este es un mal camino. De un escritor argentino, que tenía muchos sucesos, muchos éxitos. Y realmente fue para mí una prueba de fuego, porque era en vivo, sin apuntador, de memoria. Yo no... ¿Tú no sabías actuar? ¿Era tu primera vez? ¿Cómo aprendiste tú a actuar? ¿Cómo hiciste? Bueno, preguntándole a todo el mundo. ¡Oh! ¿Y te decías? Le preguntaba a todos los actores, ¿cómo digo esto, hermano? ¿Cómo digo este bocadillo? Entonces me decían más o menos, porque es difícil, uno... Yo he sido como empírico en mi vida, uno no pasó por una escuela, cosa que no le recomiendo a nadie. Cuando me pidieron un consejo, les digo, vayan a la teoría primero, y después vayan a la práctica. No se metan a la práctica primero, porque van a pasar mucho trabajo. Entonces, como en ese entonces hacía falta gente, yo estaba realmente apurado, no tenía tiempo de ir a una academia para aprender, pues ya, ahí está, al aire, en vivo, este es el bocadillo y lánzate, ¿no? Afortunadamente, pues, tenía tanto entusiasmo y era tan vehemente que salió. Y me siguieron dando chance en el canal, hasta que empecé a protagonizar. ¿Cuál fue tu primera novela? ¿Es posible que sea El Roble? El Roble. Ay, cómo hice la tarea, con Alejandra Pinedo. Esa, El Roble, papel protagónico. Total de 17 novelas, es muy curioso que muy pocas personas, entre ellas yo, saben que en América Latina, a ti te conocieron, tú te hiciste famoso como actor. Claro. Primero que como cantante. Yo recibía muchísimas cartas de toda Sudamérica, de toda Centroamérica, y sabía que algo estaba pasando conmigo. Y yo pasé como 12 años haciendo de novelas, o 13 años tal vez. No es fácil, es un trabajo bastante difícil, claro, que me gustaba muchísimo. Pasar 16 horas en un estudio de televisión, y yo me decía, ¿hasta cuándo voy a estar yo acá? ¿Cuándo va a llegar mi hora? ¿Cuándo va a llegar mi momento? Pero tuviste diferentes cosas que no le pasan a la persona, al actor o a la actriz como muy corriente, por ejemplo. Cuando grabaste esa muchacha llamada Milagro, vino ese personaje, el Puma. Y se te quedó el Puma. Eso fue algo mágico. Me cambié de canal, entré en Benevisiones, entonces Ángel del Cerro me propone hacer un personaje. No es el papel protagónico, recuerdo que era Mardina y... Marina. No, Marina no, otra muchacha, Rabeca González. Entonces viajo acá a Miami a entrevistarme con Delia Fiallo. Delia me cuenta del personaje, me cuenta que ella se inspira en una canción de Sandro. Este es mi amigo el Puma que canta a Sandro. Entonces me describe a mí como el personaje al cual le canta a Sandro en la canción. Y efectivamente, el personaje fue mágico, fue derecho, honesto, sincero, fue misterioso. Médico que tiene un problema en la sociedad, se interna en el campo, en una hacienda, se deja crecer el pelo, no quiere que se empande él. Hasta que llegue la protagonista. Fue tan fuerte el papel, bueno, que traspasó la frontera. Si la gente empezó allá, buscaban al Puma vivo o muerto, por todo. ¿No te importó quedarte con el nombre del Puma, el papel, la identificación? Como por ejemplo, una persona que hace el papel de Superman, ¿se le queda Superman para el resto de la carrera? No, no, porque el Puma fue algo realmente mágico. Vamos a decir que se creó un personaje llamado el Puma, que José Luis Rodríguez trabaja para el Puma. Yo cuido al Puma como personaje. Eso está buenísimo. Porque es mágico. Me voy un momentico a comerciales y regresamos con el Puma y su éxito. Venimos ya. ¿Conoce usted casos de personas que recurran a los hechizos de amor? Dígaselo a Cristina. Llama al 521-5033 de México, Distrito Federal. Última noticia. Desde hoy podrá comprar su cocina K-2 en pagos mensuales. Su fiador será su trabajo, honradez y cumplimiento. Hágase valedor de K-2. Oiga, don Gordolfo, ¿qué es valedor? Señito, valedor es aquel que nunca falla a sus amigos. Como K-2 va a confiar en sus amigos, por eso quiere venderle a puro valedor. Imagínese, esta cocina K-2 en escuadra le costará 689 pesos de entrada y 12 pagos de 689 pesos que pagará cada mes. Es una maravillosa cocina. Su parrilla amable tiene comal, 4 quemadores, tarja y mezcladora de acero, manguera rociador, alacenas, diseño europeo. El gabinete con horno es lo máximo en una cocina. Llerando esta solicitud, el 8-10 podrá quedar aprobado su crédito. Comprar en K-2 y pagar en 12 mensualidades, esto no tiene nombre. Venga K-2 a la voz de ella y no pierdas tu oportunidad. Pertenezca al círculo de valedores K-2 y con 689 pesos al mes se lleva esta... Preciosa cocina K-2. Desde esta humilde ciguita le envío un saludo cordial a todas las mamás. Otro video con lo mejor de Mafalda. Forme su colección. Más de 60 minutos en un video divertidísimo. Adquiéralo hoy mismo y reciba una camiseta ecológica. Llame al 627-7777. Del interior al 91-800-00900. Atendemos de lunes a domingo. Aceptamos tarjetas de crédito. Por fin en México, la comedia musical más bella de todos los tiempos. La Viuda Alegre. Y la Viuda Alegre es Angélica María. Con el guapísimo de Saúl Lizazo. La gracia de Carlos Yustis, Sara López, bailarines, cantantes. Bueno, 30 artistazos en escena. Los esperamos en el nuevo teatro línico. Palabra que les encantará. La Viuda Alegre. Esta pasión no es un sueño. Es el verdadero amor que nunca había. No trabajes con Antonio. ¿Por qué no me habías dicho que ya te casaste? El que quiero que me hables es Antonio. Sueño de amor. Una historia que despertará todas sus emociones. Mañana a las 5 por el canal de las estrellas. Miren en la pantalla. Miren en la pantalla. El mundo y las estrellas hoy aquí. Música y emoción. Sabremos qué sucede cada instante. ¿Qué podemos traer de regiones y cantes nuevas a través? El canal de las estrellas. Música y emoción. Dice que la vida de José Luis Rodríguez, y ahora se la voy a preguntar, se dividía en la época negra, la época evangélica y hoy. O sea, la época de ahora. Entonces... ¿Por qué época negra? Eso te voy a preguntar yo a ti. Ah, perdón. Ok. Yo lo que quiero saber es, cuando tú estabas en Villos, y antes de convertirte en esta superestrella de América Latina de novelas, ok, donde fue un éxito increíble, fueron 17 supernovelas y llegaste a protagonizar las más importantes. Ah, tú te casaste por primera vez, o sea, en el 64, y tú no estabas listo para dejar las fiestas, las parrandas, los tragos, las mujeres. ¿Estabas muy mal criado? Bueno, sinceramente no, no estaba listo. Tenía 23 años cuando me casé. Y tuviste dos niñas rápido. Sí. Así que mucha responsabilidad en un momento donde estabas surgiendo. Sí, y realmente uno da como todo por descontado, que todo tiene que suceder porque tiene que suceder. Uno no se da cuenta, cuando menos se conoce, cuando más indonante se es, parece que es más inconsciente, y la inconsciencia produce más felicidad, porque uno está desenchufado de la realidad. Entonces, me parecía que todo, sí, vio una hija, vino sana, qué bueno, vino sana, porque tenía que venir sana, y la otra vino también sana, qué bueno, ¿no? Pero no es así. Ahora me doy cuenta de que no era así. Y realmente cuando tienes 23 años, 24 años, 25 años, y estás en televisión, y eres famoso, y estás en novelas, y estás protagonizando, y sales a la calle, y todo el mundo te reconoce, y tienes cierta, pues, estás bien dentro del público, pues, es difícil. En casa de jabonero, cuando no se resbala, se cae. ¿Verdad? Pues sí, pues fui débil, fui flaco. Reconozco. ¿Cómo fue que tú cambiaste tu religión? ¿Cómo tú te convertiste en evangélico? ¿Y por qué? ¿Era que era demasiado...? No, no, mira, yo creo que por una ley de física, todo vacío tiene que ser llenado, y las cosas espirituales, por supuesto, tienen que ser llenadas con cosas espirituales. Yo vi un cambio trascendental en mi hermano. Mi hermano de cada cien palabras, noventa y nueve eran groserías. Mi hermano era peleón, era muy peleón, este, tiene herida de bala, de cuchillo, estuvo preso. Era un ser que ya casi no tenía remedio. Y yo, uno estaba esperando como que le dieran a uno, mira, Osvaldo ya se murió, se fue del cuerpo. Y realmente no, cuando veo en Osvaldo una transformación maravillosa, Osvaldo cambió su vocabulario, cambió su forma de ser, se encontró con su mujer otra vez recogido, porque Osvaldo tiene como 14 hijos, es como ese hombre. Entonces yo vi un cambio trascendental en él, ¿qué es esto? Aquí pasó algo raro. Y él me empezó a explicar, me empezó a hablar de Jesucristo, lo que Jesucristo había hecho en él. Un cambio, pero trascendental. No le di mucha importancia, esperando a ver qué pasaba con él. Y realmente el tiempo me indicó de qué él había cambiado. Entonces indagué, busqué, el que busca encuentra, el que pide se le da, el que toca se le abre. Entonces encontré una respuesta, un espíritu crístico vivo. No era un Cristo que nací en diciembre y lo mataban en Semana Santa. Hasta ahí llegaba el Cristo mío. El Cristo que conocí, pues, es una forma de vida. Es como quitarle dos gringolas a uno, acá entre los costados de los ojos, y ver, echarle un colillo a un ser humano espiritual, y empezar a ver la vida desde otro punto de vista. Y me hizo mucho bien, y cambié. Fue trastocado mi ser interior, y me sentí confortado, me sentí bien, poderoso, me sentí con fe, con mucha fe. Y ya hubo algunas cosas que pasaron. Por supuesto que uno es un dechado de virtudes, y no me vean como un ángel, ¿no? Tengo millares de defectos, aquí han sacado cosas hermosísimas de mí, pero soy como cualquier otro ser humano. Ok, vamos a hacer una cosa. Cuando regresemos en el próximo segmento, vamos a ver tus defectos. Venimos enseguida. Ok. Ella es talento y sensualidad total. Ella es Talía, la emperatriz de la belleza. Y El Patio, la presenta por primera vez en Centro Nocturno, con una superproducción internacional. No te la pierdas. María Mercedes te espera, en El Patio. Breve temporada. El Patio, la presenta por primera vez en Centro Nocturno, Fotografía Deportiva. Centro Cultural Arte Contemporáneo, en Polanco. Para los que no han visto mi show, los quiero invitar a ver mi nueva película que está sensacional. Una divertida película donde los encantos de Eugenio Derbez enloquecen a cualquiera. Y eso que dice, soy hombre y qué. Muy divertida. Con unas puntadas padrísimas. Es un lío como ese. Pero que no les queda la menor duda. Soy hombre y qué. Próximamente en su cine favorito. Por fin en México, la comedia musical más bella de todos los tiempos. La Viuda Alegre. Y La Viuda Alegre es Angélica María. Con el guapísimo de Saúl Lizazo. La gracia de Carlos Yustis, Sara López, bailarines, cantantes. Bueno, 30 artistazos en escena. Los esperamos en el nuevo teatro lírico. Palabra que les encantará. La Viuda Alegre. La sangre que los une vale más que cualquier fortuna. Vámonos de este pueblo. Ya estoy decidida. Consigue ese terreno o te arrullas. Los Parientes Pobres. Mañana a las 6 por el Canal de las Estrellas. José Luis, ¿qué significaba en tu época evangélica Cristo para ti? ¿Y qué significa Cristo para ti ahora que ya tú no predicas en tus conciertos, por ejemplo? Mira, cuando uno recibe una... Vamos a suponer que yo estaba enfermo. Y alguien me recomendó una medicina y me curé. Entonces uno comienza a recomendarle a las otras personas que es buena esa medicina, que la utilicen. Y ya... Es como un amor que no se puede sostener en el pecho, en el corazón, ni dentro de uno. Que si no quiere comunicar esta noticia a muchísima gente para que se libere. Porque realmente te produce libertad. Una libertad interior. Señor, el hombre puede tener aspecto de perfecto caballero, pero solamente él sabe el infierno que lleva por dentro. Por eso es que tú ves tanta gente en la sociedad que está como atrapada en sí misma. Y Cristo produce libertad. Entonces, yo quise hacer mistura. Que fue un error que yo cometí. El escenario no tiene color, no tiene rótulo político, no tiene religión, no tiene raza, no tiene credo. El escenario genera y lanza al espacio un solo lenguaje, que es el lenguaje del arte. Y no puede ser tocado con más nada. Ni con política, ni religión, ni otra cosa. Entonces yo comencé a mezclar. Recuerdo que el Puma estaba, la novela estaba, pero muy fuerte en Colombia. Y es el primer contrato que yo recibo, pero ya yo me había convertido. Por cierto, que me corté, de la melena aquella, no me corté el pelo y quedé como un pollito mojado, quedé como... en vez de Puma era un gatito, lo que era un aguarito. En la propaganda de Colombia era una cosa monstruosa, ponían un rugido, ¡guau! El Puma, ¡guau! 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 Yo empiezo de noche ahí a cantar y a predicar. Imagínate tú. Era tanta la fuerza que yo tenía por el interior que terminé, terminé, hice una... canté y entonces di unas palabras del espíritu y tal y que se yo y entonces el dueño, un hombre como de dos metros, no sé, me dijo, si lo vuelve a hacer, no va a cantar aquí. Y le dije, está bien, hermano, ok, está bien. Me voy y al día siguiente, pues, peor, me regaron un púlpito, eso es portátil, ¡pum! Pongo mi púlpito, ¡jajajaja! Pongo mi Biblia ahí arriba del púlpito y empiezo a cantar otra vez y empiezo a predicar. Bueno, no me pagaron. Me echaron de la discoteca de la Torre de Babel. Tenía una gira, porque tenía un empresario que era sordo, se ponía un cuernófono aquí para escuchar, ¿no? Era un colombiano muy simpático. ¿Cómo? ¿Que el púlpito va para dónde? Sí, Medellín, hasta que llego a Bogotá, pero toda la gente se iba comunicando, mira, el hombre va para allá, ten cuidado, porque está hablando... Está hablando de esto y de esto y de otro. Imagínate, yo tan pegado en Colombia, tan fuerte en Colombia, con una novela poderosísima, un personaje mágico, que yo estaba matando, pues, porque estaba haciendo mistura. Y para colmo, pues, tenía músicos cristianos también. Yo hubiera desprendido todo lo que era... Atrás quedaron los tragos y las mujeres y las parrandas. Atrás. Pero fue tan bello. Cuando uno está embestido de ese poder, de esa... Yo no sé, algo tan fuerte, que yo no era... Mira, a nada le tenía temor. Yo estaba solo, simplemente solo. Por un lado, fue bueno. Ah, déjame contarte, esto es una nota preciosa. Cuando me suspenden en Barranquilla, en la discoteca, que no me pagan, a las 24 horas me llega alguien y le digo, vamos a hacer un espectáculo ahí gratuito para 12.000 personas en un sitio cubierto, ¿no? Entonces, no es posible, no hay tiempo de hacer propaganda, ¿no? Di que yo voy a estar ahí al día siguiente, efectivamente. Se anunció muy poco por radio y se metieron 12.000 personas, no cabía la gente ahí. Y el tipo, no teníamos sonido para 12.000 personas, teníamos una vocerita así muy triste, unos magnetófonos que no daban a gasto. Entonces, empiezo a cantar y empiezo, bueno, Billy Graham. Empiezo a cantar. Mira Billy Graham y yo hago un llamado así, y bajan como 3.000 personas. Y yo no tenía tarima tampoco, sino una cuerdita que me... Había una cuerdita que me estaba separando de la gente y el empresario se escondió porque creía que me iban a matar, ¿no? Habían 3.000 personas allá abajo. Y era tanto la fuerza que yo tenía que yo hice que esas 3.000 personas volvieran al sitio. Y cuando yo vi que volvieron al sitio arranqué a correr para el hogar. Vamos a comerciales y venimos enseguida para que José Luis nos diga por qué no besaba a las coprotagonistas en las novelas. Venimos ya. Sábado 8.000 mexicanos cantando y bailando en Río Nilo. Domingo 9. Otros miles de mexicanos son vistos coreando emocionantes acciones de lucha libre en Río Nilo. Domingo 16. Otra enorme cantidad de mexicanos son sorprendidos presenciando un rodeo en los márgenes del Río Nilo. No se sorprenda. Río Nilo es uno de los más grandes y funcionales centros de espectáculos del mundo entero. Y está en Tonalá, Jalisco, México. Porque juventud es intensidad, psicosensible, la intensidad de tus sentidos. Somos presenta su edición especial dedicada a Cantimplar. El nacimiento Gracias.